Para ti también, hoy 20 de noviembre, una fecha que ha ido siendo relegada a través de los últimos años y que ya pasa Halloween, pasa 2 de noviembre y ya uno está pensando en Navidad, sin embargo todavía está el 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora la Revolución Mexicana, esta lucha en la que Coahuila fue pieza clave, y sí, Coahuila fue pieza clave en esta lucha revolucionaria. Saltillo no se queda atrás. Ileana García nos dice por qué. En Saltillo en buena medida se gestó la Constitución de 1917 y el Ejército Constitucionalista, precursor de las Fuerzas Armadas vigentes en el país, aseguró Francisco Tobías Hernández, historiador saltillense. Esa parte de la Revolución Mexicana logró el objetivo de mantener el orden constitucional del país. La participación de coahuilenses y de muchos saltillenses fue fundamental para que diera inicio una revolución que buscaba derrocar a un dictador y que después, debido a las acciones de quienes estaban en contra de esta revolución o que querían el poder por sí mismo, desembocó en la creación de un ejército nacional gracias a los coahuilenses. De Saltillo, Ramos Arispe y Arteaga surgieron seguidores del entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien encabezó la lucha en contra del usurpador Victoriano Huerta, el cual, a su vez, obligó a renunciar a la presidencia de México y después asesinó a Francisco I. Madero. En la etapa del inicio de la revolución constitucionalista, porque aquí en Saltillo es donde el gobernador Venustiano Carranza da inicio al desconocimiento del usurpador Victoriano Huerta. De acuerdo con el historiador, en las vísperas de la revolución y durante su desarrollo, la capital de Coahuila fue casta de líderes que fortalecieron la estrategia política y militar de Carranza. Si tú te fijas en Ramos, le mando un telegrama a Taft, al presidente de Estados Unidos, pidiéndole que no reconozca Victoriano Huerta, y luego se mueve a Arteaga, y a un costado de Arteaga establece el cuartel militar. Como no sabía él qué reacción iba a tener del resto de los gobernadores, que él envía telegrama a todos los gobernadores, empieza a mover. Es cuando se mueve a la hacienda de Guadalupe, establece el plan de Guadalupe. Calles y edificios de Saltillo también formaron parte de esta etapa de la historia nacional, y por sí mismo cuentan las historias de la época de la Revolución, lo cual permite imaginar cómo fue la vida cotidiana de los revolucionarios por la ciudad. El casino de Saltillo, que se encuentra en la zona centro, en las esquinas de la calle Itálgui Juárez, en 1914, fue incendiado por órdenes del general Joaquín Mas, entonces gobernador de Coahuila y sobrino de Victoriano Huerta, como venganza porque la ciudad fue la única en proclamarse en contra de su mandato. A unos metros del casino se encuentra la Catedral Santiago Apóstol, que se utilizó como refugio para los heridos en las batallas. Con pasadizos subterráneos que conectan con la iglesia del Ojo de Agua, fueron usados como vías de transporte que se consideraban seguras. La revolución se hizo en muchas partes, como el mismo palacio de gobierno del Estado, cuando el entonces gobernador Carranza intenta y logra, con el apoyo de los diputados que sesionaban precisamente en el mismo palacio, desconocer al usurpador Victoriano Huerta. En la calle de Hidalgo se encuentra el Centro Cultural Vito Alesio Robles, que era la comandancia de policía y sede de la presidencia municipal a finales de la década de los 70. En los barrotes, que protegen las ventanas del edificio, se conservan huellas de la batalla entre carrancistas y huertistas la noche del 21 de marzo de 1913. En la calle de Allende y Victoria, a espaldas del Palacio de Gobierno, está el edificio en el que Francisco I. Madero dio un discurso desde el balcón, cuando se encontraba en campaña presidencial. Actualmente es un banco y en 1910 era el banco y hotel de Coahuila. Ya sea por sus personajes, edificios emblemáticos y las batallas que se liberaron en sus calles, la historia de Saltillo se encuentra ligada a la de la Revolución Mexicana. Con imágenes de Rodrigo Jiménez y Gerson Cardoso para Telezócalo, Iliana García.